¡Pluto! ¡Pluto! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Vicky! ¡¿Qué pasa?! ¡Pluto! ¡Pluto! ¡Ja, ja! ¡Dunald! ¡Dunald! ¡Pato! Yo soy el pato. Yo soy de ella, pero me lo voy a poner yo ahorita. Pero ¿por qué loco? Así no va. Oye, ¿por qué tienen relleno? No tienen relleno, no tienen relleno. Miren, miren, para que vean, no tienen relleno. No uso relleno. Son naturales. Que les cueste. ¡Ahhh! Mis ojitos verdes. Oye, ¿ya me están viendo o no? Para los que dicen que son pupilientes, son mis ojos. ¿Ya empezó? Sí, sí, sí.